Muy buenos días amigos, continúa la cuenta atrás para Semana Santa y parece que el pescado estrella en todas las redes sociales es el bacalao. Y hoy vamos a cocinar una receta muy fácil con bacalao, pero si te gusta el bacalao y quieres ver muchas recetas en nuestro canal, vete a YouTube, vete al buscador y pon ahí Bacalao Guille y vas a ver la cantidad de recetas que tenemos con bacalao, porque todos los años cuando llegan estas fechas cocinamos bacalao. Y digo yo una cosa, tiene que ser Semana Santa, tiene que ser Cuaresma para que cocinemos bacalao. Hoy vamos a cocinar un pastel de bacalao que consta de tres pasos súper fáciles. Mira, primer paso, preparamos un puré de patata básico, muy sencillo, primer paso. Segundo paso, confitamos el bacalao y lo tengo aquí y vas a ver de qué forma más fácil se puede confitar para que quede perfecto. Tercer paso, preparamos un fondo de verduras que las tengo aquí con un poquito de salsa de tomate, casera o no, tú decides y es así de sencillo. Ensamblamos los tres ingredientes, le damos un golpecito de horno, se puede tener preparado con antelación y a la mesa. Riquísimo, vamos a verlo. Helamos las patatas y las troceamos en trozos grandes para poder cocerlas mejor. Bueno, aquí tenemos ya la patata, agua fría, importante para cocer patata. La ponemos aquí. Ponemos un poquito de sal, así. Y tapamos esto hasta que hierva. Las vamos a cocer hasta que estén tiernecitas. ¿Cuánto tiempo va a ser? Pues aproximadamente unos 25 minutos. Luego lo comprobamos. Siguiente paso. Este paso es el más difícil de todo el vídeo. Súper complicado. Vamos a confitar el bacalao a 70 grados. Sí, sí, a 70 grados. ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, un cazo. Ponemos aceite de oliva suficiente como para que el bacalao quede sumergido. ¿Lo ves? Y ahora le damos fuego. ¿Y cómo vamos a saber que el aceite está a 70 grados? Pues muy sencillo. Mirad qué truquito que os voy a enseñar. Echamos un poquito de agua en el fondo del aceite. Cuando empiece a hervir el agua, ¿qué quiere decir? ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados, ¿verdad que sí? Lo tendremos a 100 grados. Fijaros muy bien cómo empieza a hervir el agua, ¿vale? La retiramos del fuego aquí. Y ahora vamos a esperar 5 minutos de reloj. Y nuestro aceite se va a poner aproximadamente a 70 grados. Mientras esperamos los 5 minutos, pues vamos a ir pelando y cortando la verdura. La vamos a cortar en juliana fina, que quiere decir a tiritas. Empezamos por la cebolla. Así, así. El pimiento verde, pues lo mismo. Le quitamos las semillitas y lo cortamos a tiras. Bueno, fijaros muy bien, porque estamos en 5 minutos y es el momento de sumergir el bacalao. No queremos que se nos enfríe el aceite. Recordad que confitamos a 70 grados. Ponemos los lomos más gruesos, los primeros, en la parte de abajo, con la pila hacia arriba. ¿Lo veis? Sumergimos los lomos y que todo el bacalao quede bien sumergido en este aceite. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues le vamos a dejar que enfríe, que temple dentro. El resultado te va a sorprender. Vaya forma más fácil de cocinar el bacalao. El pimiento rojo. Vamos a poner también un par de dientes de ajo. Lo pelamos y lo laminamos. Ya tenemos la verdurita y aquí las peladuras. Y como es la hora de comer casi, le vamos a dar el aperitivo al vecino. Dulce miel, ¿tienes hambre? Toma, toma. Estamos haciendo un pastel de bacalao. ¿Tú respetas la cuaresma? No sé yo si este caballo respeta la cuaresma. A ti te voy a hacer un pastel de zanahorias que te gustará más. Toma, toma el aperitivo. Toma el aperitivo. Vamos a cocinar ya la verdura. Ponemos una sartén al fuego. Como tres cucharadas de aceite de oliva. Todo junto. El ajito. Un puntito picante con una guindilla de cayena. ¿Lo veis? La pongo aquí. Y ahora le añadimos unos granitos de sal para ayudar a la verdura que poche mejor. Así. Le doy fuego medio y la vamos vigilando. Tiene que estar blandita, transparente. Bien cocinada, ¿vale? Vigilando. Quiero que veáis muy bien el punto de la verdura. Mirad. Está fritita. Para mí es el punto ideal. Y ahora lo primero que voy a hacer es retirar la guindilla para que no se nos pierda. Esto es un acto de amor para con nuestro cuñado. Porque siempre le sale a él, al pobre. La ponemos aquí. Y vamos a echar salsita de tomate. Esta es la que me preparo yo. Mirad. Así que vaya bien. Vamos a mezclar. Uy, cómo empieza a oler esto, amigos. ¡Ay! Lo tenemos listo. Lo apagamos. Comprobamos que está bien cocinada. Efectivamente. La patata está blandita. Ya la tenemos. Apagamos el fuego. Y vamos a hacer un puré muy rápido. ¿Cómo? Pues poniendo la patata cocida en un bol bien escurrida. Mirad. Bueno, vamos a sazonar esta patata con un poquito de sal. Así. Pimienta blanca. Le vamos a poner mantequilla para hacer cremoso nuestro puré de patata. Y le vamos a poner un poquito de leche. Fijaros. Pongo una poquita así. Y ahora veremos cómo está de textura, si necesita más. Además, a mí me encanta ponerle un poquito de nuez moscada. Y ahora vamos a machacar muy bien todo esto, hasta que quede un puré, pues bien fino. Si tienes un pizza patatas, pues mucho mejor. Y si no, pues con un tenedor. Pero bueno, el resultado, vamos a llegar al mismo sitio. Mirad qué textura más cremosa que estoy consiguiendo. Le voy a echar un poquito más de leche, porque necesito que sea un puré muy cremoso. Y ahora lo verás por qué. Puedes utilizar también, si quieres, pues un pasapurés, un chafo a patatas, o yo que soy muy valiente, pues un tenedor. Porque no tengo prisa. Bueno, el puré ya lo tengo, fijaros. Porque aunque es un puré cremoso, necesitamos que tenga cierta textura. Tiene que ser así más bien un poquito grueso. Y ahora vamos a desmigar el bacalao. Me pongo unos guantes para que veáis con qué facilidad y con la mano se puede desmigar y filetear el bacalao. Mirad esta maravilla. Alguno ya está pensando, Guille, madre mía y menuda cantidad de aceite que has usado para confitar el bacalao. Pero este aceite lo vamos a aprovechar al 100%. ¿Y cómo hacemos eso? Decantándolo. ¿Y qué es decantar? Pues decantar es, con mucho cuidadito, lo vamos a ir vertiendo así. Y veis que el aceite está limpio. Y la gelatina, o la proteína que ha dejado el bacalao, está en el fondo. Recuperamos el aceite en su totalidad y esto pues lo dejamos aparte. ¿Lo veis? Hasta ahí. El aceite aprovechable 100%. Que hemos gastado muy poco aceite. Y ahora fijaros muy bien en esta maravilla. Mirad. Mirad cómo se lamina este bacalao. Solo sale la piel sola y no tenemos que hacer nada para conseguir un punto de bacalao jugoso, unas láminas enteras, que si las sacamos con cuidado no tienen por qué romperse, que son maravillosas. Y qué maravilla de láminas. Me encanta cocinar el bacalao de esta forma, confitado. Bueno, doy por hecho, no lo he dicho, pero doy por hecho, que todo el mundo ha entendido que este bacalao es bacalao desalado al punto de sal. Que lo puedes desalar tú o lo puedes comprar ya así, desalado, para confitarlo. Pues esto ya está. Como decía al principio, tres elementos. Puré de patata, verdurita, bacalao confitado. Vamos a hacer el montaje. Una fuente para hornear. Esta es de Pirex. Atención, fijaros. Vamos a hacer el montaje. Lo primero que hacemos es echar un buen chorrete de aceite así y lo extendemos con la mano o con un pincel. ¿Lo veis? Pues pintamos así el fondo y las paredes. Ponemos puré en el fondo y lo vamos a extender muy bien. Mirad. Así. Extendemos bien el puré. Como lo he hecho con un tenedor, pues es un puré así más bien rústico. Y esto me encanta en este pastel. Bueno, aquí tengo puesta la mitad del puré más o menos. Y aquí, pues esto será para seis personas o incluso ocho. Vamos a poner verdurita. La ponemos en la parte central. Así, sí. Y ahora la vamos a extender bien por todo. ¡Qué rico! Vamos hasta el borde, pero no llegamos hasta el borde del todo porque necesitamos que se quede bien cerrado nuestro pastel. ¡Qué duro pintorro que tiene esto, amigos! ¡Madre mía! ¡Qué rico! Me muero de ganas por probarlo. Colocamos el bacalao. Y como a mí me gusta que vaya en láminas más bien enteras, que luego te las encuentras y te da mucho gusto, pues por eso no hemos mezclado con el tomate. Lo ponemos así. Hay una finita. Se me ha escapado. Mirad, ¿qué pinta tiene esto? ¡Oh, oh, oh! Así. Bien relleno. Y ahora pues terminamos de cubrir con puré. Cuidadito, así. Ponemos suficiente cantidad como para cubrirlo todo. Nuestro pastel de bacalao. Aquí terminando de aplanar, de darle los últimos toques. Mirad, qué perfección. Si es que lo hago también. ¡Qué perfección, por Dios! ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo terminamos? Poniendo bastante queso rallado. Yo utilizo un queso para fundir y este mío es mozzarella. Por encima, mirad, así lo vamos a cubrir toda la superficie. Y vamos precalentando el horno a 200 grados, porque esto lo vamos a cocinar en apenas 20 minutos. Ya está bien cubierto, me voy al horno. De los 20 minutos de cocción le voy a dar 15 minutos a 200 grados y luego 5 minutos en la parte de arriba. Solo gratinador hasta que esté bien dorado. ¿El resultado? Un espectáculo. Mirad, mirad, mirad. ¡Madre mía, qué cosa más rica! Mirad, todavía está hirviendo. Pero he hecho una costra encima con el queso y ahora ya solo queda que servir. Bueno, fácil, ¿no? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Separamos un poquito así. Cortamos. ¡Ay, qué bueno! ¡Uf! Le ponemos una hojita de perejil, porque oye, aunque sea para uno mismo, pues hay que decorarse las cosas. Ya sabes que las cosas entran por el ojo. Mira, ala, y vamos a probar. Vamos a ver qué corte tiene esto. Mirad. Este pastel de bacalao maravilloso y fantástico. Queridos amigos, me voy a despedir antes de llenarme la boca. El domingo tenemos vídeo. No se te olvide. Por fin vamos a levantar la veda y cocinaremos algo con carne. Que ahí había alguno que decía, oye, es que aquí no se come carne. Claro que sí. Pero los viernes no. Bueno, ya sabes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Una ración, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mínimo. Comida barata, abundante y para toda la familia. No dejes de probarla. Qué suplicio, por Dios. Probar estas cosas tan, tan extrañas, jolines y tan difíciles de hacer. Bendito bacalao. Guau.